Masterchef en Día de Reyes sorprende en la última edición de Masterchef México las historias del Día de Reyes Magos. No fueron del todo gratas, al contrario, usuarios se conmovieron debido a la triste realidad que expuso más de uno de los participantes y jueces. Una caja misteriosa fue el eje central por el que se unieron las historias de infancia de todos los participantes, los jueces y hasta a Annette Michel le tocó compartir un poco de su íntima infancia. Tristes historias en Masterchef saber que a algunos no les dejaban disfrutar de esta festividad y nunca habían recibido algo como es el caso del chino nubló los ojos de los presentes en la emisión La dura infancia del payaso Stanley. También fue otra historia que aunque triste, sobresalieron. En esta ocasión a los jueces también les tocó un poco del drama de la producción por medio del recuerdo de la infancia. La chef Betty y sus palabras cortándose al hablar de su fallecido padre lucieron, así como la hasta ahora, escondida noticia del gusto taurino del chef Benito. Y las armas en la infancia del chef Herrera. Pero sobre todo Annette Michel robó cámara al hablar de su dura infancia sin su padre, lo que la llevó a ser la gran mujer que es actualmente, afirmaron. Concursantes enfadan. Eporcurs y Regina molestó a todos los usuarios y hasta algunos concursantes del reality por su ridículo ante el vestido. De infancia de princesas que le dieron, pues decidió ponérselo y hacerse ver entre los demás vestida en encaje azul. Se nota que le hablaron nada más para enseñar el vestido, porque ya tenían a los tres mejores, afirmaron los mismos concursantes ante las cámaras cuando le hablaron eso lo porque sí al frente a presentar su rosca. Se nota el favoritismo, Regina haciendo el ridículo a nivel nacional, la rosca de Regina era horrible, ¿alguien más ya no soporta? Regina con sus speech, cada vez que se le preguntan algo, mi parte favorita fue cuando Ali mandó a LVA. Regina para que no lo distrajera jajajaja, entre otros comentarios que usuarios destacaron durante la emisión y redes sociales. Se, va Stanley y todos ENTR y STCN al final Stanley el payaso triste fue quien tuvo que salir eliminado de la emisión, tras una dura batalla en el reto de eliminación.